La azotaron públicamente. Esta mujer recibió el castigo de las rondas urbanas de la zona de San Jerónimo en el Cusco. Y es que luego de atarla a un poste, le hicieron sentir el rigor popular a chicotazos. Los mismos que el alcalde local les había regalado semanas atrás para combatir a la delincuencia. Luego de darle un doloroso escarmiento, le hicieron pasear por las calles con este letrero. Un grupo de serenos tuvo que intervenir para poder liberar a la supuesta ladrona de ropa de un mercado de la ciudad y someterla a las investigaciones del caso.